hola cómo están bienvenidos les voy a mostrar una casa en bellavista city a es una casa increíble que tiene un costo muy accesible tiene tres recámaras la principal la tiene en la parte de abajo acompáñenme a ver esta excelente oportunidad y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.